jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajaja Hola que tal muchzos como estan? yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos leyenda zeta jajajajaj va a ser un rollo de este tipo de nada en una dinámica en la cámara correcto tenemos que grabar desde casa ¿no? y esperemos no sé qué pasó Alejandro con ese leyenda Z que dijimos al mismo tiempo yo tampoco sé qué pasó pero esperemos que haya salido bien ¿cómo están muchachos? esperemos que se le estén pasando bastante bien en esta linda cuarentena, nosotros pues ya vamos a empezar a grabar de distancia vinimos por ahorita y pues ahora sí que les vamos a traer noticias de esta gran celebración llamada super extreme extrema clase no, no, no el madrazo extremo el ultimato a clash había entendido que clash, no clash pero está bien, pues ahora sí que es la celebración del androide 13 y pues vamos a ir uno a uno campechaneándonos como va a estar las noticias de esta ocasión ¿no? para empezar tenemos una nueva categoría magnífica y maravillosa que es Goku es el enemigo o bueno Goku es el el target ¿cómo dirías target? eh objetivo blanco pero sí sí, sí, sí bueno pues vamos a empezar entonces tenemos como siempre ¿no? nuestro login bonus este nos dieron varias piedras pero no gracias a esto nos dieron varias piedras gracias a a Leifluck Foods que pues todo el mundo jajaja sorpresa amigos están en sus casas este creo que no pudo hacerle una broma a nadie porque ya por si no se olvide es bastante de risa ¿verdad? así es así es yo yo le puedo hacer una broma a mi novia de hecho no, fue muy 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 ojete a los tiempos jajaja le dije no, es que mi hermano está en el hospital y ya estamos viendo que trae jajaja pero pero bueno no se lo tomó muy bien jajaja bueno, pero te voy a hacer un April Fool's atrasado me voy a Acapulco jajaja jajaja pero bueno y tenemos también el Extreme Clash las misiones como tal nos van a dar 27 piedras para todas es bastante mejor que muchas celebraciones entonces creo que está bien la verdad es que sí de esas misiones yo me atasqué un poquito yo ya hice como la gran mayoría y vienen nuevas cartas y demás que ahorita lo haríamos está padre viene por supuesto la increíble venta de piedras así magnífica ya saben más que nunca 22 piedras 50% de descuento una vez 91 piedras 20% de descuento tres veces no las compren muchachos no estamos para comer comprando piedras compren dispensa compren papel de baño compren todo ese tipo de cosas así es y bueno pues aparte de la obvia venta que no deben de hacer tenemos el el Dokkan Fest que viene el Android 13 vuelve Picoro también y viene este nuevo Trunks físico la neta la neta ese Trunks está bien chingón pero bien chingón si así es espero que ok se trabó al parecer si 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 se trabó Alejandro pasmado era porque realmente había muchísima muchísima es porque soy un actor de método me puedo quedar quieto pero bueno pues tenemos el nuevo Trunks correcto entonces el nuevo Trunks es una carta increíble el Android 13 es muy buena carta y regresa el Picoro el Goku Tech Super Saiyan 4 que honestamente no me gustaría que me saliera el pendejo de Jiren que yo tengo Rainbow y con copias sobrantes a mi fíjate si me sirven todos por caminos pero si preferiría Picoro o en dado caso el Android 13 que preferiría cualquiera de los nuevos o Picoro la neta así todos los demás Mel que estas tomando Cuba no coquita coquita no 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 ya vi que no se no se no se no se no mames son las 12 déjame no no es coca pero bueno pues tenemos también el somon de categoría del target Goku no vale la pena no hagan ese somon nunca lo hagan nunca lo hagan por favor viene un increíble paquete ¿no? que es el paquete del extremo golpe deja de estar tomando alcohol estas horas Alejandro no wey pues es un paquete ¿no? que está en la tienda que cuesta y que pues la verdad es que hay paquetes más baratos que pueden conseguir en otros lados mejor comprense esos paquetes o pidanle a alguien un paquete píganle un paquete a alguien igual le ayuda igual es mejor no lo sé no lo creo pero bueno pues tenemos el el somon de ElderKais la verdad es muy sencillo si necesitan háganlo si no no les recomiendo que lo hagan luego viene el nuevo evento de la fusión del androide con el androide 13 toma las partes del androide 15 y 14 y se hace acá bien mamalón este pues viene ese evento no está tan complicado está padre bueno ahí ya lo veremos después ok pues también tenemos el evento de historia de super androide 13 vienen varios estrellas pueden sacar varias piedras entonces está bastante chido ¿no? de hecho ahí pueden sacar un personaje una carta nueva que es el androide 14 y 15 si tiene awaken esta carta con las medallas que mismo consiguen y con el androide 13 hay uno que de hecho pueden comprar en la baba shop que es strength y también en este evento consiguen las medallas para hacer la awaken este androide ya estaba desde hace un chingo pero le acaban de hacer el awaken meh yo de hecho compré uno en la baba shop pero no sé realmente si este si vale o no la pena lo compré justo para probarlo ok pues miren tenemos aparte de todo eso pues los eventos de de biobroli y de tapión muy muy básicos pero aparte de eso tenemos la campaña legendaria del cel primera forma cosa que es esta poca madre esta poca madre porque nos van a dar piedras kais y todo y además es un poquito más fácil en esta época farmearlo entonces yo les recomiendo que lo hagan en esta época si así es luego viene un un extremity nuevo primero dinos shampoo que viene viene un super summon viene un summon de los personajes que tiene el extremity como siempre ajá y el extremity awaken está de huevos porque es por fin el bellito agilidad así es tristemente no fue un extremity muy 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 successful lo podían haber hecho distinto pero pues ahora sí que ahí está la opción también tenemos el summon de transformation boost igual de categoría no lo hagan no vale la pena el pack de siempre como tal tenemos el evento de bellito ahí pueden sacar 30 piedras y el extremity awaken y luego vienen unos extremity awakens especiales del andré de 17 18 del futuro que creo que va a estar bien y me imagino yo que como viene el de cel pues van a ser con las maneras de cel ¿verdad? así es justo por eso se abre el evento también tenemos los eventos de cel lr y de bellito físico abiertos todo el día desde el 9 y pues por último Frank y vendrá un nuevo ultimate clash a ver que pinche tipo es ahora Jiren vamos a ver como nos va con eso ojalá porque sea físico no que sea físico para que pueda usar al al vegeto super saiyan tres tanques y aguanta acá los mutazos el wey ojalá yo esperaría que fuera strength en dado caso para que con agilidad que está medio mamado que hay varios semi tanques que pueden sacar buen daño pero bueno pues ahora sí que esto fueron las no mames no mames me muero pero bueno muchachos pues ahora sí que esto fueron las noticias en esta ocasión si les gustó este formato díganos si no vamos a buscar otra plataforma para dar clases claro que sí ahora sí que nos cuídense de videojuegos de edición y demás déjenlo en los comentarios para para darles sus clases en línea y decirles la cuenta la que tienen que depositar su su policatura así es y si les gustó este video muchachos denle like comenten suscríbanse y compartan sigan tocaneando y pues como siempre ¡Ahorren piedras! creo que no sale muy bien pero adiós adiós que no sale muy bien ¡Nos ? ¡Gracias!